Oh no lo ves, se va a caer, se va a caer Oh no lo ves, todo es claro esta vez A la luz, a la luz, a la luz Te vestís para pelear y de paso aprovechas Lo que mueve, lo que mueve se te sube a la mente Esto es guerra, no lo ves, acá hay sangre de verdad Hoy las luces se prendieron y no hay nada que mostrar Te pensabas que tal vez era bueno obedecer Estos tiempos son los nuestros, no nos calla el movimiento Te pasaste de la raya explicando que está mal Defenderse a los gritos en lugar de continuar Oh no lo ves, se va a caer, se va a caer Oh no lo ves, todo es claro esta vez Toda luz, toda luz, toda luz Toda luz, toda luz, toda luz Que vestís para pelear y de paso traer a la luz Toda luz, toda luz, toda luz, toda 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 luz Toda luz, toda luz, toda luz Toda luz, toda luz, toda luz, toda luz 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 Disaster de la raya, explicando que está mal Detenerse a los gritos, ayudar de continuar ¿O no lo ves? Se va a caer, se va a caer ¿O no lo ves? Todo es claro esta vez Cala luz, cala luz, cala luz